¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendrías que olvidar lo perdido y bailarle el silencio Es hora de ir abriendo camino, es lícito soñar lo despierto El día que te sobren motivos le pierdas respeto No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto No hace falta relamer las heridas, no hace falta arrancarnos el pecho No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto Bienvenida a este mundo imperfecto